Donde está el Espíritu de Dios, su poder se hace palpable. Alabamos y bendecimos su nombre en esta mañana, porque él es digno de toda alabanza y de toda gloria. Le da un fuerte aplauso al Señor y vamos a prepararnos para recibir con gozo la Palabra de Dios. Entonces, dispón tu corazón, abre tus oídos espirituales, porque en esta mañana Dios tiene Palabra de Vida para ti. Alabamos y bendecimos el nombre del Señor. Vamos rápidamente a las Escrituras. La semana pasada terminamos una serie de tres mensajes acerca de la revelación del Hijo de Dios, que fue de una tremenda bendición espiritual para nosotros. Hoy vamos a continuar, no con la misma, vamos a comenzar una nueva serie que le hemos titulado La Autoridad del Hijo de Dios. La Autoridad del Hijo de Dios. ¿No te suena familiar eso? Para que te suene un poquito más familiar, te voy a decir algo. La misma autoridad que estaba en el Padre, estaba en Jesús. ¿Estás listo para la segunda parte? La misma autoridad que estaba en Jesús está en ti. Si no tenemos revelación de la autoridad del Hijo, no tenemos revelación de la autoridad que Dios nos ha delegado en su nombre. ¿Estás conmigo? Abre conmigo las Escrituras y vamos rápidamente a la Palabra del Señor. Señor, alabamos a Dios en esta mañana. Vamos a disertar en Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7, versículo 28 y versículo 29. Mateo 7, versículo 28 y 29. Cuando todos los tengas bien conmigo un fuerte amén. Para pasar entonces a la lectura bíblica. Dice de esta manera, cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas y los fariseos. Yo casi nunca le comunico a mi esposa lo que yo voy a predicar en la iglesia. Porque si yo comienzo a contarle a mi esposa lo que voy a predicar, entonces no tiene gracia que venga a la iglesia a recibir nuevamente el mensaje. Entonces yo lo dejo ahí en stand-by para que ella cuando venga a la iglesia lo reciba al mismo nivel que lo recibe usted. Bueno, yo creo que cada uno de nosotros lo recibimos en diferentes niveles. Según sea nuestro nivel de fe, así vamos a recibir la palabra. Y por ende, así vamos a recibir el milagro. Jesús le decía a los que venían a él con necesidad, según sea tu fe, vas a recibir el milagro. Así que en esta mañana yo creo que ustedes son hombres y mujeres de fe y van a recibir en esta mañana lo que han venido a buscar a través de la palabra del Señor. Señor, alguien puede lavar y bendecir su nombre. Ahora, yo casi nunca le cuento a mi esposa lo que decía lo que yo voy a predicar, porque no tiene gracia. Pero esta vez, el viernes salimos a hacer unas vueltas y mi esposa me dice, papi, ¿qué vas a predicar el domingo? Digo, le voy a predicar sobre la autoridad del Hijo de Dios. Donde dice, cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se maravillaban de su doctrina porque les hablaba o les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Entonces me dice ella, y de ahí comienza todo el proceso del mensaje, ¿no? Ella me hace una pregunta, y entonces, papi, ¿cómo predicaban los escribas? Por supuesto, los escribas predicaban sin autoridad. Y me decía, ¿por qué predicaban sin autoridad? Si eran personas religiosas que hablaban la palabra del Señor. Predicaban sin autoridad por causa de la desobediencia. Cuando no hay obediencia, tú pierdes la autoridad. ¿Por qué? Porque no hay credibilidad. ¿Por qué no había credibilidad? Porque hablaban una cosa y hacían otra. Por ejemplo, es igual que en el hogar. En el hogar hay una jerarquía bíblica establecida por la palabra de Dios. Los hijos obedecen a la madre. La madre obedece al esposo, que es la cabeza de la mujer. Y el esposo obedece a Jesús, que es la cabeza del hombre. Cuando el hombre desobedece a Dios, pierde entonces la autoridad. Es en el hogar cuando el padre quiere corregir a los hijos. Y le dice, ¿por qué tú estás haciendo esto o por qué tú haces lo otro? Y el hijo le dice, papi, tú no me digas nada porque tú a mí no me has dado ejemplo. Y no le hacen caso. ¿Por qué? Porque él vive de una manera en desobediencia a la palabra de Dios. Y entonces él quiere que los hijos hagan lo que él no es capaz de hacer. Entonces no tiene autoridad para corregir los hijos. Si tú vas a 2 Corintios, capítulo 10, versículo 6, dice, Y estás pronto a castigar toda desobediencia cuando tu obediencia sea perfecta. Poderoso es el Señor. Y en estos dos capítulos que nosotros acabamos de leer, forma parte del sermón del monte. El sermón del monte comienza en el capítulo 5, continúa en el capítulo 6 y termina en el capítulo 7, precisamente en estos dos últimos versículos que nosotros acabamos de leer. El sermón del monte era una serie de instrucciones bíblicas acerca de la revelación del reino y cómo conducirnos a aquello que hemos nacido de nuevo. Precisamente en el capítulo 5, del versículo 1 hasta el 12, dicen los teólogos antiguos que la iglesia primitiva del primer siglo utilizaba las bienaventuranzas para enseñarle a los nuevos creyentes, a los nuevos conversos, antes que fueran a bautizarse. ¿Cómo debían conducirse? ¿Cómo debían entonces de encaminar sus pasos después del bautismo? Pero antes le enseñaban precisamente la bienaventuranza. ¿Cuántos la han leído alguna vez? La bienaventuraza viene de la palabra griega macario, que significa felices, dichosos, alegres, los que guardan estos mandamientos. Dice bienaventurados los pobres de espíritu. ¿Por qué? Porque de ellos es el reino de Dios. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de Dios. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, bienaventurados cuando por mi causa son perseguidos y vituperados, porque así persiguieron a los profetas que vinieron antes de vosotros. Alégrate y gozate, dice el Señor. Entonces, una de las cosas que vemos nosotros, es que nuestro Señor Jesucristo era un gran maestro de la palabra del Señor. Dice que Jesucristo predicaba, enseñaba y hacía milagro. De tal manera, que aquella audiencia que estaba escuchando su mensaje, se impresionaba. Hay tres cosas importantes que nos enseña aquí la Escritura, que es la que yo quiero disertar. Primeramente, que cuando Jesús predicaba, enseñaba con doctrina. Hoy usted va a tener un concepto totalmente diferente a esa rutina espiritual que nosotros hemos estado viviendo durante mucho tiempo, en cuanto a la doctrina se refiere. Usted no se puede meter en cualquier iglesia. Usted no puede escuchar todos los programas de radio y de televisión. Usted tiene que tener cuidado lo que usted escucha con sus oídos, porque todo lo que usted escucha con sus oídos se acumula dentro de usted, sea bueno o sea malo. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. Jesús le decía a sus discípulos, cuidadito con lo que tú oyes, porque lo que tú oyes te puede salvar, o lo que tú oyes te puede condenar. Entonces Jesús hablaba con doctrina. Dejad conmigo, con doctrina. La palabra doctrina viene de la palabra griega didaje, que significa un conjunto de ideas, de pensamientos, de instrucciones y de principios básicos que nos revelan una verdad espiritual. ¿Escuchan lo que le acabé de decir? Dije, enseñanza e instrucción. La enseñanza es el cúmulo de conocimiento que yo recibo de la doctrina. La instrucción es la manera que yo la aplico. Por eso es que es importante la doctrina. ¿Por qué, pastor? Porque por la doctrina usted es salvo o usted es condenado. Dios mío, ¿cuánto sabe que estamos en los últimos tiempos? ¿Cuánto sabe que estamos en tiempos finales? Y que en los tiempos finales usted puede mirar a su alrededor y ver todo lo que está ocurriendo contrario a la iglesia. Va a llegar el momento en que la palabra de Dios la van a declarar inconstitucional. Acuérdese. La van a declarar inconstitucional y va a venir persecución y la van a quitar de todas partes. Y el que la quiera usar la va a tener que modificar conforme a las leyes nocivas que ellos mismos están aprobando. Porque una ley que sea nociva, sea aprobada por el gobierno, no quiere decir que sea aprobada por Dios. Entonces tenemos que tener cuidado con la doctrina. ¿Sabe lo que dice Primera de Timoteo? Capítulo 4, versículo 1. Pablo le dice a Timoteo, y si quiere apúntalo y después lo mire en casa. Vamos rápido hoy. ¿Sabe lo que le dijo? Dice, el Espíritu habla claramente. Diga conmigo, el Espíritu de Dios habla con claridad. Dios no habla con... Ven que te voy a dar los códigos del reino. Dios no necesita este código del reino. Dios lo que necesita darte es revelación de la palabra de Dios. Son la gente del Evangelio moderno para acomodar y creer que traen la última. Y eso no funciona así. Dice la palabra de Dios que en los últimos tiempos, en estos tiempos que estamos viviendo, el Espíritu va a hablar claramente. ¿A quién le habla claramente el Espíritu? Diga, a la iglesia. ¿Cómo habla el Espíritu Santo? Diga conmigo, claro. Diga, habla con claridad. Y más en estos tiempos posteros, donde podemos ser confundidos. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo habla con claridad? Dice que en los posteros tiempos, que en los tiempos finales, ¿qué sigue diciendo? Algunos apostatarán de la fe. ¿Qué significa apostatar de la fe? Diga conmigo, romper con el cristianismo, romper con Cristo, romper con la palabra, apartarme de la fe y volverme atrás. Nuevamente, al vómito, como dicen las Escrituras. El perro vuelve al vómito y la puerca lavada vuelve a encharcarse en el lodo. Eso es lo que significa apostatar de la fe. Romper con todo, romper con todo lo que tiene que ver con el cristianismo. Y dice, públicamente, dándoselo a conocer, no solamente en tu ámbito secreto de intimidad, que la gente no se entere que estoy dentro de la iglesia, pero que no tengo fe. No, públicamente lo da a conocer. De que ya a mí no me importa el cristianismo, ni me importan las cosas espirituales, ni la palabra de Dios. Entonces dice, algunos, apostatarán de la fe. ¿Cómo se apostatan de la fe? ¿Estás listo para esto? ¿Estás conmigo ahí en la Biblia? ¿Cómo se apostatan de la fe? Dice, oyendo. ¿Hello? Diga, las cosas buenas que edifican mi vida espiritual llegan a mí oyendo. Las cosas malas que me hacen apostatar de la fe vienen a mí, ya conmigo, oyendo. Entonces usted tiene que tener cuidado a qué usted le presta su oído. Su oído no es un zafacón de basura del infierno. Su oído ha sido limpio para escuchar la voz de Dios, sus instrucciones, y caminar rectamente en integridad a donde el Padre te quiere llevar. Entonces dice así de esta manera, algunos apostatarán de la fe. Dice, conmigo, escuchando. El que tenga oído en esta mañana para oír, oiga, por favor, lo que el Espíritu Santo le está diciendo. Diga, escuchando. ¿A quiénes escuchan? A espíritus engañadores. A espíritus... Engañadores. ¿Y qué más? Y a doctrinas de demonios. ¿Qué sucede si yo voy a la iglesia y el pastor, el líder espiritual, no habla de acuerdo a la palabra de Dios? Dice, si alguno habla, habla conforme a la palabra de Dios. El que te ministre, no te ministre emocionalmente, no. Dice, ministra conforme al poder que Dios te da. Para que en todo lo que tú hagas, ya sea oral o práctico, sea Dios glorificado, al que pertenece la gloria, la alabanza y el poder, por todos los siglos y por todas las edades. Alabado sea su nombre. Bendecimos el nombre del Señor. Entonces, ¿qué dice aquí? Que la situación viene a mi vida por lo que yo oigo. Dice, apostatan de la fe oyendo a espíritus engañadores. Todo lo que no procede de la palabra de Dios, por eso su iglesia, dale gracias a Dios, porque esta es una iglesia bíblica. Usted ve que todo lo que yo hablo, yo hablo más biblia que cualquier palabra. Entonces, dale gracias a Dios, porque estamos en una iglesia bíblica, porque si te hablan algo que no es bíblico, es antibíblico. Y todo lo antibíblico es anticristo. Y todo lo que es anticristo es anticristiano. Y todo lo que es anticristiano te envía sin escala para el infierno. Muchos apostatarán de la fe. Diga conmigo, oyendo. ¿Qué es lo que oyen? Espíritus engañadores. ¿Y qué más? ¿Y doctrinas? De demonios, dice la palabra del Señor. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué yo tengo que hacer entonces, pastor? Busca, primero de Timoteo, capítulo 4, versículo 16. Ahí te dice lo que tienes que hacer. Vea conmigo, tengo que cuidarme. Usted tiene que atender su salvación, dice la Escritura, con temor, con temor, ocuparse de su salvación con temor y con temblor. ¿Qué tengo que hacer, pastor? Diga conmigo, tengo que tener cuidado, tengo que cuidarme. ¿Qué dice ahí? Mire para acá, mire para acá, mire para acá. Le dije antes de comenzar que la doctrina tiene que ver con tu salvación. Acuérdate que doctrina es lo que yo aprendo y lo que yo practico. Entonces, si lo que yo aprendo lo propago de una manera errónea, yo estoy embarcando a todos los que me están escuchando. No estoy metiendo en problemas. ¿Por qué? Porque todo lo torcido que yo aprendí es lo que yo estoy comunicando a ellos. Entonces, aquí le dice Pablo Timoteo, ¿sabe qué? Cuídate de ti mismo y de la doctrina. ¿Hello? Cuídate de quién. Olvídate de que está a tu lado. Ocúpate de ti mismo y de la doctrina. ¿Y qué sigue diciendo? No la que tú aprendiste un día en la iglesia, dice no, persevera en ella. ¿Me escuchó esa parte? Persevera en la doctrina verdadera. ¿Por qué? Porque haciendo esto te vas a salvar tú mismo. ¿Y qué más? Y vas a salvar a todo aquello que tú le comuniques las instrucciones y las enseñanzas de lo que tú aprendiste que se llama doctrina. ¿Por qué teníamos que hacer eso, pastor? ¿Usted cree que Cristo viene pronto? ¿No se acuerda que yo le estuve hablando a ustedes hace un tiempo, creo que lo pusimos hace poco de nuevo, acerca del reloj del juicio final? ¿Usted no sabe que ahora en enero del año 20, 21, corrieron el reloj del juicio final? Estamos a 80 minutos según los científicos atómicos de la destrucción total del mundo. Entonces, yo le decía a ustedes los otros días cuando prediqué acerca de esto, si los científicos atómicos son un grupo de gente que tienen cierto grado de inteligencia y de sabiduría y que pueden ver lo que nosotros nos vemos a nivel global, las cosas que quizás nosotros nos vemos ellos lo pueden saber porque están metidos en eso. Nosotros vemos solamente lo que vemos en las noticias, ellos ven la fuente de las noticias, de donde proceden todas las noticias y ellos saben cómo está el mundo y si ellos que no tienen a Cristo, no tienen la mente de Cristo pueden ver el mundo de esa manera, señores, cuánto más la iglesia y no porque lo dicen los sabios, no porque lo dicen los científicos atómicos, sino porque lo dicen las palabras de Dios. Entonces, en segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 4, ¿por qué tengo que tener cuidado? ¿por qué tengo que preocuparme de esto? Ahí lo dice, porque estamos en tiempos difíciles, estamos en tiempos finales, y dice, porque vendrá tiempo y este es el tiempo en que no sufrirán la sana doctrina. Mire para acá, a la doctrina verdadera, el apóstol Pablo le llama la sana doctrina, pero tenemos que tener cuidado, porque hay un grupo de gente, de hombres, llamado legalista, que han modificado la palabra de Dios a la sana doctrina. O sea, para ellos la sana doctrina es que tú no andes en chancleta, para ellos la sana doctrina es que tú no te cortes el pelo, para ellos la sana doctrina es que si tú te pones un pantalón te vas para el infierno, para ellos la sana doctrina es que si tú te pintas un poquito y te pones maquillaje bonita para tu esposo, ya tú eres una de saber, eso es para ellos la sana doctrina, eso para ellos es santidad, ¿me escuchó? Tienen la bata por aquí, el pelo por aquí, pero la lengua la tienen por allá, chismoteando, y tú ves que la vida espiritual de ellos está en decadencia, y quieren aplicarle a otros lo que ellos mismos no viven como los fariseos, eso no es sana doctrina, sana doctrina es la doctrina y la palabra del Señor que te activa, que te fortalece, que te direcciona, que te da revelación, sabiduría, entendimiento, es la palabra que sana tu corazón de los recuerdos del pasado, es la palabra que te lleva de triunfo en triunfo y de poder en poder, es la palabra que te lleva hacia la meta, por ejemplo, pero voy a poner un poquito más práctico, ¿cuántos de los que están aquí modificaron su forma de comer? Le llaman comer sano, ¿cuántos modificaron su estilo de vida en cuanto a la alimentación se refiere? ¿Cuál es el efecto que hace comer sano? Salud física, salud mental, salud emocional, ¿por qué? Porque comer sano te da los mejores nutrientes, no lo que tú pensabas que te gustaba, que lo que te engordaba nos ensanchaba para adelante, para atrás, por un lado y para el otro y parecíamos una quimbumbia cubana, así, por un lado y por el otro, gordo por aquí y por allá y estrecho por arriba y por abajo y entonces eso es lo que nos hacía a nosotros que cosa era daño, el médico que es el que estudió acerca de eso, que es el que tiene sabiduría, te dijo, oye, tienes que cambiar tu sistema alimenticio y ¿qué sucedió cuando cambiaste el sistema alimenticio? Dejaste de estar cansado, dejaste, ya no tienes ya ese insomnio que te daba todas las noches, ahora tienes más energía, ahora tienes más salud, ahora cuando te miren en el espejo te ves más bonito que antes porque bajaste de peso a la medida correcta conforme al nivel de alimentación que tú aplicas a tu cuerpo físico, así sucede también en el espíritu, esa es la sana doctrina, la palabra con la cual yo nutro mi espíritu y con la palabra que yo activo para hacer la obra de Dios, de una manera sana, no de una manera nociva, poniéndole tras pie al otro, poniéndole con actimaña, con trampa en el mundo espiritual, eso no funciona así, ¿por qué? porque la sana doctrina me da sanidad y con la sanidad que yo tengo eso es lo que yo voy a exponer hacia afuera desde mi interior, ¿estás conmigo en esta hora? entonces le dice en el capítulo 4 versículo 3 de segunda de Timoteo, ¿qué es lo que le dice ahí? porque vendrá tiempo y la hora es cuando no sufrirán la sana doctrina, hoy se está, perdóname lo que voy a decir, no, perdóname, pero están predicando un evangelio de pacotilla, un evangelio motivacional, un evangelio de motivación pero no de confrontación, el evangelio de motivación te mantiene en el mismo ritmo de vida y el mismo estilo de vida que tú tienes desde que te convertiste y no hay cambio, el evangelio de confrontación, dije confrontación no condenación porque hay dos cosas, una cosa es la condenación y nadie puede condenar a los hijos de Dios porque Cristo es el que justifica, una cosa es el evangelio de condenación y otra cosa es el evangelio de confrontación, es como los hijos tuyos, cuando el hijo tuyo en tu casa está haciendo algo indebido ¿qué tú haces? tú lo confrontas, ¿con qué lo confrontas? con enseñanza e instrucción, con lo correcto, ¿qué es la enseñanza? la enseñanza es lo que él tiene que hacer y la instrucción ¿cómo lo tiene que hacer? ¿estás conmigo? entonces, el evangelio de confrontación eso es lo que hace nosotros, nos hace mirar nuestro estado interior y nos hace un cambio de 360 grados y las cosas que pensábamos ya no las pensábamos las cosas que hacíamos ya no las hacemos las cosas que queríamos se nos daban satisfacción le ponemos un freno ¿qué dice? porque vendrán tiempos en que no sufrirán la sana doctrina eso es lo que el Señor llama crucificarse en la cruz donde las satisfacciones tus deseos personales tus ambiciones personales la lleva a la cruz para que Cristo sea todo en todo y especialmente en tu vida y en la mía ¿qué es lo que dice? porque no sufrirán la sana doctrina sino que teniendo que comezón de oír ¿qué significa comezón de oír? escuchar lo que a mí me satisface escuchar lo que a mí me agrada escuchar lo que a mí me asienta en mi estilo de vida diga comezón de oír y entonces como eso es lo que quieren escuchar la gente y la gente corre que el multitud para escucharlo dice apartarán el oído de la verdad ¿qué es la verdad? diga conmigo hay una falsa doctrina y hay una doctrina verdadera apartarán el oído ¿de qué? de la verdad y se volverán a las fábulas la palabra fábula significa leyendas cuentos cuando tú te sientas con tu hijo y tú le haces el cuento la fábula ¿de qué? de Pinocho cuando tú le cuentas Blancanieve y los siete nanitos eso es una fabula un cuento y entonces lamentablemente dice que esas personas que tienen comezón de oír algo nuevo escucha algo nuevo algo nuevo pero que no sea bíblico que sea totalmente antibíblico eso es lo que ellos quieren escuchar porque les satisfacen lo acomodan y lo acondicionan a su estilo de vida si queremos algo nuevo lo vamos a encontrar en la palabra de Dios porque Dios siempre nos va a revelar por su palabra algo nuevo yo puedo coger un versículo bíblico y predicar veinte veces de ese versículo bíblico y hablar cosas diferentes entonces ¿qué yo voy a hacer para cuidarme de la doctrina? tú tienes que tener cuidado con quienes tú te juntas ¿me escucho esa parte? tú tienes que tener cuidado dos ¿a qué iglesia tú vas? ¿qué es lo que te predican? ¿cuál es la doctrina de esa iglesia? la gente va porque ¿para dónde va Vicente? ¿para dónde va toda la gente? yo quiero ir para allá también y ese no es el problema lo primero que tú tienes que averiguar de una iglesia cuál es su doctrina ¿de dónde procede esa iglesia? ¿de dónde salió? ¿ese pastor ¿de dónde apareció? ¿cuál fue la educación teológica de ese hombre? ¿cuál fue el llamado que tuvo ese hombre? etc. tienes que averiguar todo tú sabes esto no es por lo que yo oigo esto es por lo que yo vivo a través de la fe señores entonces ¿qué necesito? segunda de Juan viene para acá capítulo 1 versículo 9 hasta el 11 por eso es importante la doctrina por eso es que Jesús le hablaba con conmigo con doctrina por eso es que es importante la iglesia donde usted va y de la doctrina que predica si alguna vez usted quiere saber de dónde procedemos nosotros somos de la asamblea de Dios pero especialmente la doctrina de Jesucristo seguimos ¿qué dice ahí? dice si alguno se extravía dije apostata de la fe ¿verdad que sí? apostata de la fe si alguno se extravía y cambia de doctrina y no tiene la doctrina de Cristo ¿está listo para esto? este no tiene a Dios vea conmigo es importante la doctrina ¿sí o no? si alguno se extravía si alguno apostata de la fe y no tiene la doctrina de Cristo dice no tiene a Dios el que tiene la doctrina de Cristo este sí tiene el Padre y tiene al Hijo vea conmigo tiene la autoridad del Hijo poderoso ¿qué es lo que dice el 10? si alguno viene a tu casa y no trae esta doctrina dice no lo reciba ni le digas bienvenido el 11 estamos en el 11 ¿por qué? porque que le dice bienvenido ¿qué es lo que hace? dice participa de sus malas obras ¿de qué significa malas obras? de sus pecados y que dice en la Biblia no tunáis conyugos desiguales con los incrédulos un incrédulo no es solamente el que nunca ha conocido a Jesús sino el que no cree en la doctrina de Cristo y se aparta de ella por eso es que usted tiene que tener tremendo cuidado al lugar que usted va todo lo que usted le hablen y todo lo que usted le predique señores y yo siempre he hecho hincapié y lo voy a seguir haciendo en este tiempo tan difícil que estamos viviendo que sea que sea bíblico entonces ahí hay tres cosas que en el último versículo en el 29 que acabamos de leer hace un rato no habla que pasó que pasó con Jesús uno dice que Jesús hablaba con doctrina dos la gente se admiraban de su doctrina poderoso la palabra la palabra mirar viene de la palabra griega eclepso que significa espantarse mira conmigo admirarse quedarse atónito por causa diga por consecuencia de un evento realmente que lo impactó que lo sacó de curso entonces la gente quedaron cuando escucharon que predicaba con doctrina quedaron como atónitos quedaron admirados ¿por qué? porque la autoridad que él tenía en esa enseñanza calaba entraba penetraba a lo más recóndito del ser humano no solamente le movía las emociones como hacen hoy por ahí la palabra le movía el espíritu le movía el pensamiento le movía el alma le movía por dentro su estilo de vida que estaba llevando hasta ese momento y los hacían cambiar porque la palabra verdadera produce en nosotros cambio dice que entonces que se admiraban ¿no recuerdan ustedes y creo que lo hemos dicho en muchas ocasiones que en una ocasión dijeron los aguaciles que no eran creyentes que eran incrédulos jamás en la vida hemos escuchado hablar un hombre como este como serían las palabras de Jesús como serían esas palabras wow tercero no solamente hablaba con doctrina y la gente se admiraban de su doctrina dice que hablaba con autoridad ya conmigo autoridad la palabra autoridad viene de la palabra griega esocia que significa derecho legal para hablar y para actuar Jesús tenía el derecho legal delegado por el padre para hablar la palabra del reino y para actuar alineado con el reino ¿estás conmigo? ¿estás conmigo? tengo buena noticia para ti toda esa autoridad que estaba en Jesús ahora está sobre ti él ante de ir a la presencia de Dios él le dijo a sus discípulos toda potestad escucha la palabra potestad significa es sucia poder y autoridad delegado toda potestad me he dado en el cielo y en la tierra cuando Jesús dice potestad me he dado en el cielo y en la tierra ¿qué está diciendo Jesús? ¿qué es lo que está diciendo? te lo voy a poner de otra manera ¿quién es el único que tiene poder en el cielo y en la tierra? ¿quién? ¿qué está diciendo Jesús? eso es todo el poder que tenía el padre y toda la autoridad que tenía el padre ¿la ha puesto en quién? en el hijo y ante el hijo irse a la presencia del padre le dijo todo ese poder y toda esa autoridad que me ha delegado el padre ahora yo lo pongo sobre la iglesia si toda la autoridad que estaba en Jesús la ha puesto sobre ti ¿tú crees eso? ¿tú lo crees o no lo crees? ay Dios mío no porque eres Dios sino porque tienes el poder delegado ¿estás listo para esto? tú tienes el poder para abrir y cerrar los cielos todas las veces que tú quieras ¿qué está diciendo el pastor? que tú tienes poder en el cielo y en la tierra ¿lo tienes o no lo tienes? ¿lo tienes o no lo tienes? no porque sea Dios sino porque todo el poder y toda la autoridad que el padre le delegó a Jesús se lo ha delegado a su a su iglesia es decir que todo lo que estaba en Jesús él ha puesto sobre la iglesia por eso le dijo mayores obras tú vas a hacer en mi nombre ¿cómo son las obras que yo voy a hacer? diga más grande diga mayores ¿por qué? ¿por qué? Jesús sanando a los enfermos libertando al cautivo o nosotros mismos nos estamos quejando de enfermedad de dolencia de malestares si yo no tengo la capacidad de poderme sanar a mí mismo ¿qué capacidad yo voy a tener para poder sanar a los demás? no quiere decir por favor que en un momento determinado yo esté enfermo yo creo también que un médico puede sanarnos de hecho yo voy al médico no me vayan a confundir ¿no? lo que estoy diciendo es la fe si yo no tengo fe para sanarme yo mismo ¿qué fe yo tengo para sanar a los demás? no es malo que usted vaya al médico no es malo que usted le ponga que lo que sea que ustedes lo atiendan su cuerpo físico a un médico que le haga una placa que le haga un chequeo eso no es malo hágaselo que le ponga un tratamiento no es malo hágaselo pero estoy hablando en el plano espiritual si yo no tengo la fe suficiente para ver mi sanidad realizarse ¿sabe qué? mira hablando de esto y esto no lo tenía programado recientemente yo fui al médico yo desde pequeño padecía de una gastritis pero hermano crónica y hace unos años atrás cuando me hicieron una colonoscopía y una endoscopía me descubrieron que yo tenía esofaguitia en mi país dicen esofaguitia aquí le dicen barro esófago ¿sabe? un problema en el esófago donde eso tiene que tener mucho cuidado y tener mucho ojo con él porque se puede volver canceroso el día primero de julio me hicieron nuevamente después de muchos años una colonoscopía y me hicieron precisamente una endoscopía me anestesiaron me durmieron completo yo le dije al médico de que tenía ese problema en el esófago y dijeron vamos a hacer algo te vamos a hacer una biopsia para ver cómo están esas células ¿por qué? porque era tanto el jugo gástrico que subía al esófago que me quemó y eso ya estaba ya eso estaba ya que estaba en malas condiciones hermano la cosa es y te vamos a hacer una ¿qué? una biopsia para ver si tiene el helicobacter pylori que es una bacteria que se come partes del estómago y vamos a chequearte el colon a ver en qué condición está bueno conclusión ¿cuándo fue que fui médico? ¿hace cuánto? antier antier voy a pedir al médico el médico me llama dice quiero que venga porque quiero hablar contigo digo bueno uno va uno va con fe ¿no? ay que será yo nunca jamás en la vida voy con una mente negativa yo siempre voy bueno el ser humano ¿no? dice bueno ¿será o no será? yo digo bueno nosotros ramos antes de él y yo creo que no es y si es pues bueno vamos a orar más todavía porque si es es porque no haré lo suficiente vamos a orar más para que suceda ¿qué pasó? fui a donde estaba el médico me dice Rolando fíjate te sacamos una una pequeña una hicimos una biopsia en el esófago y nos dimos cuenta de que no tienes absolutamente nada o sea dio negativo pero espérate 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 te voy a decir algo más el barro esófago que tú tenías se desapareció no lo encontramos por ningún lado usted 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 se queda así oye eso es para darle alabanza y gloria al Señor eso está nuevo eso no tiene absolutamente nada está en perfectas condiciones hicimos la prueba para la bacteria no tiene nada ¿sabe qué? en el colon había un pequeñísimo pólipo y te lo sacamos pero también le hicimos el examen y es benigno no tiene ningún tipo de problema alabamos y bendecimos el nombre del Señor ¿qué quiero decirte con esto? que si tenemos que ir al médico de vez en cuando si podemos ir al médico pero ¿qué pasó? cuando llegamos al médico la ciencia quedó ¿qué? avergonzada ¿por qué? porque lo que tenía en el esófago se desapareció ¿sabe a quién el médico le estaba dando crédito? al antiácido dice úyeme qué bueno es el protón que tú te estás tomando digo pero no fue el protón fue el poderoso de Israel el que pone su mano sobre nosotros y nos da la sanidad que nosotros le pedimos con fe esto no es para uno ni para dos esto es para toda la iglesia hello esto es para el cuerpo de Cristo y yo te hago una pregunta ¿el cuerpo de Cristo está enfermo? ¿usted es el cuerpo de Cristo sí o no? mire para acá el que se une al Señor un solo espíritu es con él entonces dice la Biblia que el Señor es la cabeza y nosotros somos su cuerpo la pregunta es ¿puede el cuerpo de Cristo estar enfermo? no de ninguna manera dice ninguna enfermedad de los que le mandé a mis enemigos tú no eres enemigo señores ubícate por favor posicionate vamos diga soy hijo tú no eres ni amigo tú eres hijo un amigo muchas veces no sabe las cosas que sabe un hijo porque vive más cerca del padre diga soy hijo entonces posicionate como hijo si el Señor a su pueblo no le manda ninguna enfermedad de la que le mandó a sus enemigos ¿cómo tú crees que te va a mandar alguna enfermedad a ti? entonces ¿qué tengo que entender? la palabra de Dios que ninguna enfermedad de la que yo estoy padeciendo procede del padre procede de Dios ¿de dónde procede entonces? ¿de dónde procede? ¿dónde comenzaron a efectuarse las enfermedades? desde el primer momento que el hombre falló y que el hombre pecó se propagó las enfermedades sobre la tierra pero ¿qué pasa? que la fe y lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Carvario la detiene la frena y la elimina y la extermina para siempre ¿te puedo lavar y bendecir en nombre del Señor? diga para siempre Él llevó toda mi enfermedad para que yo no tenga que llevar ninguna ¿eló? dije autoridad la autoridad del hijo y termino con esto porque el tiempo se me fue diga la autoridad del hijo de Dios está en mí toda la autoridad que estaba en Jesús está en mí ¿quién es este que con poder y autoridad le dice al mar calla y enmudece? es el mismo que inspiró a Josué para decirle al sol y a la luna detente ¿se acuerdan ustedes? y terminar la jornada la batalla y la tarea que había sido encomendado por el Padre el mismo que le dio esa autoridad a Josué para que detuviera el sol y la luna te le he dado a ti para hacer cosas extraordinarias que jamás en la vida tu mente puede creer que lo puede hacer y el problema es mire para acá ¿sabe por qué fallamos? porque pensamos que somos nosotros los que lo hacemos hay gente que se van a glorir dice ¿viste cómo oré por ti te sonaste? y lloré por ti pero lo sanó Dios yo no sano a nadie señores ¿viste el poder? ven que te voy a dar poder oye ningún poder te he dado si no proviene de arriba el poder que yo tengo yo no tengo ningún poder sin Cristo no tengo nada todo lo que yo tengo de Cristo lo he recibido ven que te voy a activar usted no va a activar nada quien te activa quien te levanta quien te fortalece te encamina y te direcciona es el Espíritu de Dios que está con nosotros recibiréis poder cuando haya venido recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros ¿qué? oh cuando haya venido sobre mí la imaginación yo soy muy grande no, no, no cuando haya venido sobre ti el grande de los grandes el poderoso de los poderosos el Espíritu de Dios y entonces me vas a ser testigo ¿cómo me voy a ser testigo? lo que yo te estoy diciendo en esta mañana es testigo del poder de Dios lo que yo te estoy comunicando es el testimonio de lo que Dios hizo por mí que ni el médico chino no lo podía hacer el médico lo que podía era mandarme un tratamiento para eso pero el único que lo puede erradicar y quitarlo y hacerlo nuevo es el Dios todopoderoso al que le doy la gloria la alabanza y el poder déjame cerrar con esto déjame cerrar déjame cerrar un momentito dice Dios todo lo que yo tengo yo lo he puesto en ti todo poder me has dado en el cielo y en la tierra por tanto ve y a mis obras estas señales seguirán a quien a los que creen que tienen el poder y la autoridad del Señor en mi nombre que echará fuera demonios que más hablarán nuevas lenguas que más tomarán cosas tomarán cosas mortíferas no hará daño dice tomará serpiente en sus manos y no la podrá dañar o sea está diciendo que cosas naturales cosas normales humanamente que te puedan suceder no te va a suceder porque la fe repele todo eso pondrán las manos sobre los enfermos y lo que no puede hacer el médico lo harán los hombres y las mujeres de fe que están aquí en esta mañana dice y ellos sanarán dale un fuerte aplauso de gloria al Señor en esta hora Padre en el nombre de Jesús te damos gracias en esta mañana por tu presencia te alabamos y te bendecimos gracias por la autoridad Padre delegada a tu Hijo la cual nos ha delegado a nosotros dice que esa autoridad se la dio por cabeza escucha cabeza significa autoridad señorío dominio control a su iglesia la cual es su cuerpo la plenitud de aquel que todo lo llena en todo te damos gracias por el poder y la autoridad que tú nos has delegado como hijo te bendecimos señor perdónanos las veces que hemos dudado que hemos sido incrédulos que creemos más en la pastilla que en la fe que creemos más en el nombre que en ti perdónanos señor perdónanos nuestra incredulidad ayúdanos señor a poder detectar los espíritus de donde proceden tu palabra dice probar los espíritus a ver si proceden de Dios una de las cosas que necesita la iglesia hoy es el discernimiento espiritual para probar de donde vienen las palabras de donde vienen las ofertas probar los espíritus para ver si las propuestas que nos hacen son de Dios o son del diablo el mundo te va a hablar con la lógica mire para acá el señor te habla por su palabra y la palabra para tú poderla ver y poderla creer tiene que ser por revelación porque aún el diablo cogió la palabra y se la dictó a Jesús si Jesús no tuviera revelación de la palabra caía en la trampa del diablo y hacía lo que no debía hacer y por ende perdía el propósito de la salvación del mundo quítate delante de mí Satanás le dijo Jesús a Pedro a uno de sus apóstoles principales porque me eres estorbo van a haber personas que en estos últimos tiempos tú vas a tener que separar de tu lado personas que tienen etiqueta de creyente con títulos de creyentes y te van a hablar cosas y te van a proponer cosas que lo que van a hacer es apartarte el oído de la verdad y llevarte por el camino equivocado por el cual tú dice el Señor no debes andar no te salga ni a diestra ni a siniestra ubica tu mirada al centro dice la Biblia mirar al blanco ¿sabes lo que significa mirar al blanco? tienes que ser efectivo si tú pones tu mirada en Jesús serás efectivo yo no veo que una persona vaya a darle con una escopeta o con una pistola tirarle al blanco mirando para el otro lado si se distrae un momento jamás en la vida dará en la viana entonces dice tú tienes que proseguir tú tienes que poner tus ojos en el blanco ese blanco se llama Jesucristo para que seamos efectivos y demos donde tenemos que dar y hagamos lo que tenemos que hacer sin desviarnos a diestra ni a siniestra vamos si hay alguna persona que quiere rendirle su corazón a Jesús di conmigo Padre Celestial te pido perdón por todos mis pecados confieso con mi boca que Jesús es el Señor yo creo en mi corazón que Dios lo levantó de los muertos y que estás sentado a la diestra de Dios Padre te doy gracias Padre por enviar a Jesús a morir por mis pecados en la cruz yo declaro que cuando yo lo confieso y acepto su sacrificio completo perfecto y total en la cruz del Calvario yo soy limpio de todos mis pecados y de todas mis manchas pasada presentes y futuro porque el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario fue perfecto para para ya conmigo para siempre con un solo sacrificio hizo perfecto a los santificados para para siempre como tú te ves en esta hora diga me veo perfecto espiritualmente nos vemos perfecto por lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario aunque en el alma todavía Dios a través de su santo espíritu está trabajando en nosotros la obra que él comenzó en el alma en esa área donde está nuestra personalidad dice que él la va a terminar de la misma manera que terminó la de la cruz del Calvario perfecta cuando Cristo se manifiesta a su iglesia le damos un fuerte aplauso al Señor en el nombre de Jesús Amén y Amén Amén Amén